Gracias. 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 ¡Ciegue sus luces, su luces! ¡Que descansen! ¡Abrón! ...la colocación de ofrenda floral ante el monumento del ínclito coronel Francisco Boloñez y Cervantes, gran mariscal del Perú y patrono del Ejército. ¡Agrupamiento! ¡Atención! A continuación, la señora Tina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, hará uso de la palabra. ¡Agrupamiento! ¡Atención! ¡Atención! Señoras y señores, Ministro de Estado, señor Congresista de la República, señor Comandante General del Ejército, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, y señores Comandantes Generales, distinguidos altos funcionarios, civiles, diplomáticas, militares y policiales, señoras y señores de la prensa, señores y señoras. ¡Agrupamiento! ¡Agrupamiento! ¡Descanso! Hoy, 9 de diciembre, instituido como el Día del Ejército del Perú, celebramos también el 199 aniversario de la Batalla de Ayacucho, gesta gloriosa que otorgó el sello definitivo de la independencia al Perú y América del Sur. En este día, como Presidenta de la República y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, hago extensivos mis saludos a todas las mujeres y hombres de nuestro glorioso Ejército. Debemos recordar que los patriotas que lucharon en la Batalla de Ayacucho nos demostraron que cuando se actúa con desprendimiento, deponiendo intereses particulares para luchar por una causa superior, la victoria está garantizada. Por ello, Ayacucho constituye un ejemplo y un legado que a través del tiempo se ha materializado en un compromiso de honor. Y quiero leer lo que al fondo dice, en homenaje a nuestros héroes, gloria eterna a quienes ofrendaron su vida por la patria. El Ejército del Perú, a través de la historia, se ha comportado a la altura de este compromiso, pues aún en los escenarios más difíciles supieron enfrentar al adversario mejor preparado y equipado, ofrendando estoicamente sus vidas en defensa del honor, la dignidad de la patria. Gracias a nuestros héroes y soldados. Las actuales circunstancias exigen al Ejército estar en capacidad de brindar las condiciones de seguridad y confianza que el país requiere. Esta institución genera la necesidad de impulsar con responsabilidad procesos de modernización en los cuales ustedes ya se encuentran trabajando, razón por la cual les expreso mis felicitaciones y el compromiso de apoyo de este gobierno. Los cambios que la globalización trae han generado nuevos escenarios a los que el Ejército del Perú les hace frente y nuestros jóvenes soldados continúan en su preparación en salvaguarda de nuestra soberanía e integridad territorial. En el rol de apoyo al orden interno, nuestro Ejército sigue operando en los valles del río Apurímac, en Imantaro, lidiando contra los remanentes terroristas asociados con el narcotráfico, flagelos que causan la dignidad de la patria. De igual manera, vienen trabajando coordinadamente con la Policía Nacional del Perú en los distritos declarados en estado de emergencia con la finalidad de fortalecer la seguridad ciudadana. En lo referente a la gestión de riesgos de desastres, tareas específicas de rescate, evacuación, distribución de ayuda humanitaria, entre otros, nuestro Ejército participa de manera activa y oportuna. Cabe resaltar que ellos siempre están prestos a brindar su brazo solidario cuando la Nación los necesita. Este año, el Ejército adquirió maquinaria de ingeniería por un monto de 137 millones de soles. Estos equipos se encuentran distribuidos en todo el país y permitirán hacer frente al impacto de daños y efectos causados por los fenómenos naturales. En el rol de participación en el desarrollo nacional, el Ejército viene realizando la construcción de puentes, como lo dijo el General Ojeda, en los departamentos de Junín y Pasco, y seguiremos interconectando nuestros pueblos del Perú profundo de la mano de la ingeniería de nuestro Ejército, lo que favorece la conexión y desarrollo económico de las poblaciones, así como acciones cívicas a través de una constante coordinación con las entidades públicas y privadas para llegar a los lugares más recónditos de nuestro territorio nacional. En las misiones de paz, nuestros valerosos miembros del Ejército del Perú siempre están presentes en los lugares y zonas que el mundo los requiera. Así tenemos al octavo contingente de la Compañía de Ingeniería del Perú en la República Centroafricana y la presencia de observadores militares que contribuyen al establecimiento de la confianza, integración y cooperación que ayudan a mantener la paz. Quiero mencionar que en mayo de este año se firmó un convenio muy importante de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el Seguro Integral de Salud y el Ministerio de Defensa, mediante el cual nuestros soldados, sus familiares, están siendo afiliados gratuitamente al Seguro Integral de Salud. Seguro Integral de Salud, que no contaban con ellos nuestros soldados. Con este convenio se benefician nuestros soldados y sus familiares, quienes podrán atenderse en las instituciones prestadoras de servicios de salud del MinSA y en la red prestacional con la que el Seguro Integral de Salud tenga convenios. Por todo lo expuesto, podemos decir que nuestro glorioso Ejército del Perú a lo largo de este tiempo se ha hecho presente en diferentes escenarios en defensa de nuestra soberanía. También ha hecho frente a graves amenazas externas e internas, pero al mismo tiempo ha contribuido activamente en el proceso de desarrollo nacional en beneficio de la población, sobre todo de la población más vulnerable. El glorioso Ejército peruano estuvo, está y estará permanentemente al servicio de la patria. Ellas y ellos son valerosas mujeres y hombres que con coraje y valentía siempre están a la altura para proteger los intereses sagrados de nuestra patria. Son garantes de la paz y la seguridad nacional. ¡Viva nuestro glorioso Ejército del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Arupamiento de frente! ¡Farchen! ¡Farchen! De la batalla de Ayacucho y Día del Ejército seremos partícipes de la gallardía y marcialidad de los soldados de nuestro glorioso Ejército del Perú con más de 200 años de historia. El día de hoy apreciaremos la correcta formación de los hombres y mujeres que cumplen su visión constitucional en los más apartados rincones de nuestro territorio que con honor, disciplina y lealtad portan el verde olivo con la convicción de defender nuestra venerada patria hasta quemar el último cartucho. Ejército del Perú un pasado de gloria junto a la población un presente de lucha por la paz y el desarrollo del país un futuro de esperanza y de compromiso con nuestro Perú. con paso gallardo producto de una intensa preparación se acerca a llevar con honor ser designado oficial abanderado o llegar a la escolta se considera un reconocimiento y un honor. El Nero Campo Marquina director de la escuela militar de short capitán de navío Carlos Abt Díaz señor coronel Fuerza Aérea del Perú Edgar Fonse Candiati y el señor Coronel Policía Nacional del Perú, Ulises Benel Galarreta. Presentan un saludo a las... General José María Córdoba, unidad insignia de los oficiales del Alba Más. Primera Institución Republicana Orgánica de la Defensa Nacional, al mando del señor Coronel de Infantería, Inter José Quijano Jaramillo, Comandante General de la Legión Peruana de la Guardia. Institución que fue creada el 18 de agosto de 1821 por el general Don José de San Martín, por decreto protectoral, con el fin de fortalecer la dignidad nacional y sostener con fuerza la independencia. La Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi, fue fundada el 24 de abril de 1898 por el Presidente de la República, Nicorás de Fierola y Villene, como la Escuela de Clases y Soldados, Los Cabitos. Las damas alumnas integrantes de la Compañía Oficial dentro de las Fuerzas Armadas. La Escuela Técnica del Equipo, 50 años de honor y sacrificio por la gloria del Perú. Augusta 109, de fabricación italiana, acompañado por cuatro helicópteros Mi-171 SHP, de fabricación rusa. Estas aeronaves cumplen diversas misiones de vuelo, apoyando las operaciones para consolidar la participación nacional en la región del BRAE. Y se escucha el paso firme y decidido de nuestras guerreras. Hace su ingreso con elegancia la compañía de servicio activo a cuartelado femenino, bajo su lema, trabajo, disciplina y lealtad. Hace su ingreso a la tribuna de honor, el batallón de comandos Narciso de la Colina número 61, que fue creado con fecha primero de junio de 1996. Combatientes entrenados física y mentalmente para operaciones en selva.